¿Cómo les va? Buenas tardes. Nueva edición de Perfiles. Hoy una invitada especialísima, Julieta Lascano, una de las número uno argentinas en volei, integrante de las Panteras, es decir, nuestro seleccionado nacional de volei. Hoy charla Julieta Lascano. ¿Qué es la Panteras de Perfiles? Mira, las Panteras viene hace un par de años, antes de que yo empiece a jugar en la selección. Decidieron en un momento una votación, un grupo de jugadoras, cuando empezó a ir un poquito mejor al volei femenino, y dijeron, bueno, tenemos que elegir un hombre que nos represente, y en ese momento, bueno, hicieron una votación, mucha gente jugaba al volei y decidieron que eran las Panteras. Y creo que desde que empecé a jugar en la selección, me agarré de ese nombre para ir formando también mi personalidad y lo que quería demostrar adentro de la cancha y lo que quería que la gente sienta cuando nos ve desde afuera, que si bien a Argentina todavía nos cuesta muchísimo a nivel internacional, tenemos que tener mucha garra, tenemos que seguir luchando todo el tiempo, un poco lo que nos pasó ahora en los Juegos, tenemos que seguir metiendo esa garra, que nos representa como las Panteras en Argentina. Yo creo, como te decía anteriormente, la importancia de tener esta identidad, de saber qué es lo que significa. Hace poco, antes de un partido, escribimos qué es lo que significaba ser Pantera para cada una y lo pusimos en un pizarrón. Y era mucho esto, sacrificio, amor, entrega, pasión. Y creo que si se va, o sea, por ejemplo, si yo dejo de estar y vienen otras chicas, eso se fue hablando, se fue diciendo. Entonces, cada una sabe lo que significa y eso se puede transmitir de generación en generación. Sí, existe una marcada diferencia en el volei femenino, más que nada en el masculino no tanto, por una cuestión histórica. El volei en general, hace muchos años, por ejemplo, equipos como Estados Unidos o China, tienen un montón de medallas olímpicas, por ejemplo, colgadas en el pecho. Nosotras es nuestro segundo juego olímpico al que clasificamos de manera consecutiva. No nos tenemos que olvidar de todo un trabajo que se viene haciendo. Así que nada, es como un principio de algo que nos va a llevar tiempo, pero el camino es ese, digamos, igualar el volei. Más que nada el europeo. El hecho de que no haya una liga argentina fuerte nos juegue en contra, porque, por ejemplo, la gran mayoría de las chicas entrenan y juegan hasta los 18 años en el secundario que tienen que decir, bueno, empiezo la facultad o me voy a Buenos Aires, que es la liga más fuerte. No tienen como ese apoyo de los padres, sobre todo, que les digan, bueno, andábamos a apostar que esto te va a dar de comer, porque no, es como mucho sacrificio y no se sabe. Entonces, al no tener esa seguridad es complicado. Pero bueno, nosotras, por ejemplo, yo me fui de muy chica, a los 18 me fui a jugar afuera para poder jugar profesionalmente. Así que nada, creo y espero que con el tiempo esto se vaya revintiendo. Y porque después de los Juegos anteriores, como que yo pensaba que, bueno, que ya estaba, o sea, era como, ¿será que llego a los próximos? Termina un juego y empieza un proceso nuevamente. Son cada cuatro años los Juegos Olímpicos y la vida del atleta es súper sacrificada, todos lo saben, nosotros entregramos doble turno todos los días. Yo, por ejemplo, me la paso en el extranjero, porque juego en el extranjero y cuando vengo a Argentina estoy con la selección. Entonces, física y mentalmente es bastante complicado. Pero bueno, después de cinco años, como que ahora, yo digo, el hecho de haber estado parada durante la pandemia, a mí, en lo particular, me vino como un pequeño descanso que me dio más fuerza para seguir. Así que nada, como que estoy sorprendida, pero quizás puedo hasta otros. Ahora faltan tres nada más, no cuatro. Hoy en día, te soy sincera, me preguntabas esto hace un año atrás, te decían, no hay forma, o sea, terminan los Juegos y basta. Pero hoy en día me siento muy bien. No sé si es la motivación con la que vengo después de los Juegos o todo un trabajo físico también que vengo haciendo, pero me siento como que cada vez mejor, es raro, pero me siento bien. Ah, pero eso hay un montón. Hay muchos, y sí, todo el tiempo. La verdad que creo que son más los momentos malos que los momentos buenos. Pero es tanto este hambre de superación, por lo menos que siento yo, que van quedando atrás y uno se va quedando con el momento presente y sobre todo con lo que va a venir. Pero sí, las lesiones son complicadas. Estuve una lesión de hombro, que fueron seis meses parada, una lesión en el ojo, que me dijeron que vos dejá de jugar porque te vas a quedar ciega y yo no hay forma que deje de jugar, así que seguí. Y eso, bueno, son parte del deporte, son riesgos, pero por suerte se fueron superando. Estoy soltera. En el volei ocupa la gran parte de mi tiempo. Si no estoy entrenando, estoy descansando. Y nada, después me gusta también pasear. Si tengo algún día libre, me gusta pasear, ocuparme de mí, porque, bueno, como te decía recién, entrego mucho al deporte, entonces el poco tiempo libre que tengo lo trato de aprovechar en mí. Y cuando estoy afuera en mí y cuando estoy acá con mis amigos, seres queridos, mis familias, son todos de acá de Córdoba, así que no me ven nunca en ningún lado porque ando de un lado a otro visitando a todo el mundo el poco tiempo que tengo. Sí, sí, sí. Tengo la suerte de que en cada lugar que he ido me he hecho por lo menos una o dos amigas así, o amigos también, como bien cercanos, ¿no? No es que me hago amiga de todo el mundo, pero sí me llevo esas amistades. Quizás somos así los argentinos también, ¿no? Sí. Y los cordeses también, como que somos amigueros. Entonces me los llevo así como para siempre. Tengo esa suerte. Sí, volvería, es más, o sea, acá tengo mi grupo de amigas de volei que se sigue juntando a entrenar. El tema es que acá es muy difícil porque no es profesional. En el año pasado tuve la posibilidad de, porque Atenas hizo un equipo bastante fuerte para la Liga, del cual yo les dije, yo quiero apoyar, porque quiero apoyar al volei cordobés para que crezca. Así que no me quedé porque me salió justo la posibilidad de ir a Brasil, que es un lugar que a mí me encanta y una liga muy fuerte, pero fui embajadora del equipo para poder seguir aportando desde lo que es lo comunicacional y poder ayudar a las chicas a estar cerca. Pero bueno, si hay otro proyecto como ese, ¿por qué no? Claro, sí, yo me fui de mi casa a los 18 años. Ni desde ese momento que vivo, claro, vivo de eso. O sea, mi familia no me tuvo que ayudar en nada. Yo me fui y empecé a cobrar mi sueldo, a tener mis propios ahorros. Y nada, obviamente jugando afuera, viajando mucho por diferentes lugares, porque no jugué solamente en un país, jugué en Italia, en Francia muchos años, en Brasil, en Polonia. Pero bueno, se puede. Es bastante sacrificado, pero se puede. En lo personal y en lo deportivo, en Brasil, porque es un lugar que yo de chica me iba siempre a Brasil de vacaciones y es una cultura que tengo bastante como cercana a mí. Me gusta como que el calor, la gente, la alegría de la gente, todo. Entonces eso me hacía muy bien y es una liga muy fuerte. Para mí una de las ligas más fuertes del mundo. Y después en Francia tuve la suerte que es un país que acoge muy bien a todos los extranjeros y el volei es profesional en el sentido no solamente que es profesional la liga, sino que también tengo aportes. Me da una cierta estabilidad a futuro, que por eso ahora también vuelvo para allá. Que nada, que me hace sentir segura y eso también se traslada siempre a la cancha. Me gusta el handball porque me parece un deporte que... Nada, está bueno. Mi papá jugaba al handball también, capaz que por ahí viene. Y me gusta el básquet también. Igual intenté jugar al básquet un tiempo y no, no era lo mío. Mi consejo es que si vibran con el volei, que vayan por ahí, que es algo que es un camino de ida. Ahí me pasó cuando empecé, que me cambió la vida completamente. Que obviamente va a tener sus trabas, pero como todo en la vida, uno tiene que sobrepasarse y seguir intentando y seguir luchando. y sea cual sea, no sé, sea el volei o cualquier otro deporte o una carrera o lo que sea, uno tiene que soñar en grande y siempre intentar superarse. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones para enterarte de todo lo nuevo. Gracias. Gracias.